Todas las personas que conoces en la vida te dejan algo bueno o malo, pero algo te dejan. Creo que así lo decía Borges, más o menos, ¿no? Todas las almas te dejan siempre algo. Y pues, evidentemente, pues, algo me dejó que se quedó en una canción, en varias canciones, ¿no? Y fíjate, también los músicos están entrando y saliendo. ¿Es difícil armar una banda sólida, en tu caso? Sí, bueno, ha sido muy difícil. Ha pasado mucha gente dando giros, idas y venidas. Justo lo que hablábamos, ¿no? El rollo de volver rentable un proyecto musical es bien complicado. Y todo el mundo tiene prioridades y, pues, unos se casan y otros tienen hijos y otros tienen ocupaciones o tienen que ayudar a su familia. Otros simplemente no se quieren comprometer demasiado y quieren que sea un hobby. Y de a poquito, como que vas avanzando escalones y en esos escalones hay gente que va avanzándolos y hay otra gente que no pasa ese escalón, ¿no? Claro. Así, yo lo siento como un poco así, por miles de razones. Pues, qué bueno que sigas así, que vayas. Entonces, no solo siempre va a haber alguien ahí apoyándolos, pero creyendo en tu proyecto, ¿no? Sí, sí. Y al final, yo no lo veo como mi proyecto. Es un proyecto que es de las personas que están, ¿no? O sea, como decía un amigo, el negocio es el que lo trabaja, ¿no? Y al final, si hay una persona nueva que sigue trabajando y en el próximo disco está participando en hacer las canciones del próximo disco, pues, Carmen Costa va a ser suyo también, ¿no? Como lo fue del primer bajista en el primer disco y lo fue de otra gente que fue pasando por la banda, ¿no? Yo creo que esa frase te la dijo un manager, ¿no? Porque el negocio es de quien lo trabaja. Yo creo que es todo el porcentaje. Pero bueno. Bueno, esperemos que no. Yo creo que no todo el porcentaje. Bueno, que trabaje al menos. Sí. En vida de la banda. Pues, felicidades. Por el momento, ¿hay alguna fecha ya programada para hacer la presentación del disco? Mira, vamos a empezar a tocar recién en agosto. Recién estamos lanzando el primer sencillo que se llama Estéreo. Estamos lanzando el videoclip de ese sencillo también. ¿Va a haber disco físicamente? Va a haber disco físicamente. Está editado por Intolerancia. El disco fue producido por Eduardo Pacheco. Lo grabamos con Paz de Estefano y con Beto Castañeda. Y, bueno, Pacheco lo produjo. Jerry Rosado hizo mezclas y máster final. Buenos aliados, ¿no? Sí, y desde el primer disco estamos con Intolerancia, este es el segundo que sacamos con ellos, y Club Cobra es la agencia de management y también desde el primer disco trabajamos con ellos. Entonces, la idea es pues tratar de mantener el equipo lo más posible, porque a la larga eso es lo que da frutos, ¿no? Sí, mucha suerte. Vale, gracias. Y gracias por todo. Gracias.